Ser parte del Dami nos pone un paso adelante en lo que es la madurez política e institucional que necesitamos de pensar como zona metropolitana. Creo que el Dami 2 lo que va a hacer es que podamos optimizar los recursos, que podamos mirar todos hacia el mismo lado y podamos llegar a un mismo consenso. Es importante la gestión que se viene haciendo de los gobiernos provinciales y especialmente los equipos técnicos del Dami y del UPF, porque son los que canalizan las ideas para concretar estos proyectos que se consiguen financiamiento y lo importante es que se vea la realidad, los vecinos venen la realidad, que las obras se hacen y espero que lleguemos al consenso en esta instancia. Hay 4 o 5 ítems y esperemos que el que más consenso tenga sea el elegido y lo podamos concretar. Es fundamental que nos pongamos de acuerdo que los gobiernos locales, provinciales y en este caso también el gobierno nacional, podamos aportar a este tema de colaboración y trabajar en conjunto, que esto requiere una nueva gestión pública en busca de inversiones y en busca de dar alternativas a las soluciones que solicitan los vecinos. Esta es un área metropolitana que si bien es Neuquén el centro del área, todos los municipios tenemos que tirar para que se desarrolle todo el área metropolitana. Los problemas son comunes en todos los municipios, por supuesto por ahí hay algunos que tienen más necesidad en una cosa y otros en otra, pero creo que hay problemas comunes en todos los municipios y qué bueno que estemos todos mirando el mismo horizonte. El tema es, bueno, ahora creo que es menos dinero, somos más municipios, un poquito más complejos, pero bueno, creo que es un programa muy bueno para todo lo que es el Valle.